Muy buena gente, soy, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal Se preguntarán por qué estoy vestido así, no estoy con mi uniforme de siempre Pues hace un calor de la uff, y ahí he decidido estar así tal cual ¿Qué crees que haces? Pues haciendo un nuevo video ¿Y tu uniforme? Hace un calor de la uff ¡Que te lo pongas! No, no me lo voy a poner ¿Ah, que no? Ok, voy a contar tu mayor secreto Atención, Jaco García está enamorado de... Bien, feliz Más te vale, soy el señor Choy, si me voy Muy bien, voy a hacer nuevamente la intro, ustedes no vieron nada Muy buena gente, Choy, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy tenemos un análisis de un video, el cual subí hace algunas semanas Pero antes quiero hacer un stop, ponte stop Esta es una nueva temática que estoy haciendo, el cual va a ir analizando todos los videos que vaya subiendo Y el cual será una secuencia muy buena para ustedes, ya que hará ver el flujo de trabajo que tengo yo en mis videos profesionales Y así seré más transparente con ustedes, e irán viendo paso a paso como es que llego al resultado final Ya ustedes irán viendo poco a poco Vamos a conocer el procedimiento de mi edición, como lo dije, el flujo de trabajo Ya que me han estado preguntando en mis redes sociales acerca de este tema ¿Qué? ¿Aún no me sigues en nuestras redes sociales? Síguenos en nuestra fanpage como jacogarciabfx o en nuestro instagram, arroba jacogarcia-07 Así podrás comentarnos y preguntarnos qué otro tutorial o qué otro tema quisieras que saquemos a la luz Obviamente sobre edición, efectos y entre otros Y así iremos creciendo en la comunidad filmen, cineastas y de efectos que queremos ser Bien, también deja tu like si te gustaría que siga haciendo videos acerca de este tema Muy bien, iniciaremos nuestro proyecto y quiero resaltar que iremos de principio a fin Y así ustedes me vayan siguiendo el ritmo de capa por capa, clip por clip Irán viendo todas las pistas, las cuales manejo Son, no son tantas, pero tampoco son pocas Es un nivel medio Así seremos más transparentes en edición Y quiero saber abajo en los comentarios si les parece que voy muy rápido, muy lento, estiendo bien Advertencia, el contenido que está a punto de ver es altamente restringido Así que deja tu buen like y suscríbete si aún no lo has hecho Eh, Haku, ¿a qué hora vas a empezar con el video? ¡Que ya me está llegando el pi... Bueno, pero antes voy a ponerme los audífonos de edición Y los lentes para editar Lo que uso Muy bien chicos, nos encontramos ya en Premiere En este caso, vamos a empezar del segundo cero Ven las capas que tengo Tenemos 5 pistas de video Y 10 pistas de audio Si, las pistas de audio son el doble que el video Porque se usan efectos de sonido Que hacen que tu film sea más especial Tenga más detalle en el sonido Y lo hace ver un trabajo de calidad Que en verdad has invertido tu tiempo Y al final el render sale como tal y cual has querido Bien, al final tengo la pista Las dos últimas pistas Bueno, los altos tres Son las pistas de la música en fondo que va Y además son uno Que son el efecto del mismo ambiental que graba la cámara Y otros son añadidos efectos de Digámoslo ¡JU! Eso Empezaremos por el primer segundo Por los primer fotogramas En sí, yo trabajo con Yo tengo una secuencia predeterminada Ya con la que siempre he analizado en personalizada De cual trabajo así A Full HD Que es 1920x1080 Con 24 fotogramas Que son los fotogramas de cine Trabajaría con 30 Pero 24 me parece muy bien Este clip se hace en After Effects Todo esto lo he trasladado ¿Cómo se traslada un clip After Effects? Simplemente lo he hecho Reemplazar con composición After Effects Voy acá Este es el clip Son dos Uno es donde está mi amigo El Julio Sopper Sigue andando Y le hice una máscara La cual está animada Por cierto Vamos a ver todos los fotogramas que cree Son los pequeños fotogramas que cree En el caso animado la máscara También la expansión de la misma En efectos Incluido que son un poco niveles En el tema de turbulencia Y un poco de desenfoque Y también transforme lo que es posición Escal y rotación En este clip solamente hubo animación Lo que es posición y la escala Seguimos avanzando con esto Y acá va acá Acá hay primer corte Un corte brusco Se lo encuentran Me base en ganas Y llegué al segundo punto ¿Vale? Bien Esto es lo que aparece acá El cual sigue cargando En el video original Es una rotoscopia Que yo hice Me auto hice Estoy yo acá Aquí estoy Me hice una rotoscopia Si pueden ver Estoy aquí No está perfecta Como el efecto es rápido Aparte no Después un desenfoque Este desenfoque lo puse En Premiere Aquí lo pide Hace algo rápido Flash Y acá a la capa normal Y obviamente no se olviden Que todos van con su efecto Sonido como va al principio Tiene ambos Un corte brusco Y esta es una máscara De recorte Un mate Loo Claro Un alfa Un mate alfa Y se hace un mate alfa Pueden ver Y luego Aparece aquí También hice una animación De esto De alto en aventura Hice el seguimiento Y le puse un efecto El cual es un saber Aquí está el efecto El saber Que son estas Algo eléctrico Lo que sale alrededor Al contorno ¿Sí? Un momento de eso Este en cuarto Porque ya como dije Al primer video No tengo un ordenador De la NASA El saber que haga 8 núcleos cada segundo Así que Lo pongo en cuarto No me juzguen Estas transiciones En sí son Una mentira Son transiciones fake El cual solo hice Con capa de ajuste El cual metí un efecto Que se llama El blur direction Bueno No soy el más ordenado Del mundo Si vieran Mi setup completo Un caos No soy el más ordenado Pero en el momento de editar Si lo soy Bastante Y es En el cual ordeno Por carpetas Y subcarpetas Cuál le pertenece a cuál Por ejemplo Si quiero solamente Lo que son clips crudos Creo una carpeta crudo Y lo selecciono Y lo pongo todo En bandeja crudo Aquí pueden ver También tengo Lo que es Este Efectos Lo pongo por capa Le doy su nombre Su respectivo nombre Aquí pueden ver Que cree Capas para la música Son remix Los clips recuperados Este O color Y entre otros Es bueno ser ordenado No lo aprendí por mí solo Aprendí por varios Ya cineastas Profesionales El cual siempre recomiendan Ser ordenados Con el momento de editar Vale que les va a servir Mucho Muchísimo Es una pequeña animación El cual pasaba De 0 A 90 Pero en una En un ángulo De 90 grados Y luego Volví a 0 Y así Al primer clip Lo desenfoca Y pasa al segundo Es una transición Muy Es el aprendí por mí mismo Es un efecto Del cual quise improvisar Y aprender Y salió muy bien Me gustó Es como un flash Flash Una transición rápida De un desenfoque El cual me gusta Y es muy rápida Debe ser Un total ahí como Uno Dos Tres Ahora se preguntarán Por qué está en color verde Es que están Estabilizadas Siempre estabilizan Escribes Voy a la capa de efectos Y escribo Estabilizador Mi premio está en español Así que sale Asesor de información De rastro Luego lo anido Clic derecho Anidar Y me sale así Todo sale en verde Vale Acá hay Dos Tres Y al final termino con cuatro Y agarro Es un nivel ambiental De esta capa Que lo pueden ver acá Puso fundidos De un clip A otro clip Así me da una suavidad De un sonido fuerte A un sonido bajo Me da una suavidad estándar Comprenden Si algo está fuerte Está elevado Y algo está bajo Al dar esa transición Me crea una suavidad Vaya Qué gráficos Me gusta mucho Porque hay un golpe En la música Y justamente la hoja Cae en ese golpe Es por eso que lo dejé Siempre trabajo con lo que es ritmo Vamos a hablar un poco de ritmo En el tema de la música En cada golpe En cada subida Que tenga el audio De su clip Trato de hacer un corte Y así le doy un ritmo A mi video Hay una regla Pero ustedes saben Que las reglas Están hechas para romperse Si ustedes quieren Simplemente puedan romperlas Y no siempre va a estar En el estándar del golpe Puede ser antes O bien después Están hechas para romperse Bien Para hacer esta velocidad Como lo había explicado En un tutorial pasado En el Bottle Cup Challenge Expliqué que estará por aquí La tarjetilla En el cual expliqué Este efecto En el cual Cómo pasar de lento A rápido Y viceversa En este caso Voy a citar algo rápido Es dándole clip Pasación de tiempo Y activándolo Acá está activado Y en mente A ver si empieza Igual Vuelve el nuevo blur Que hice El nuevo blur Cortes y cortes Acá metí la risa De mi amigo Porque iba bien Decide usar El sonido ambiental En un clip Y bueno Tampoco es abusar Ni tampoco Es menospreciar El audio Ve lo bien Que se escucha Que se ve Y que se siente Al momento de usar Estos sonidos ambientales Ok Aquí en estos cortes Me meto Tres fotogramas De cada clip Y así da la perspectiva De rapidez Vieron Ven cuántos Litos de acá Cortes Cortes Y aquí lo que le metí Lo añadí Aquí fue lo que añadí Es un brillo Es un brillo y contraste Y así me da Un estilo Más cool Si ustedes deciden Que explique esto Más a detalle Lo pueden escribir No hay ningún problema En los comentarios Explicaré Cada detalle Estamos haciendo un análisis De este insecto Vamos a ver aquí Todos Y deslizar Todos Un montón Programas No es un tracking Porque iba a ser Un segundo Y que simplemente Decidí aumentar La escala Y poner la vaca De fondo Y aparecía otra vaca Y este sí Y así el mood Con los mismos efectos Rapidez Cortes Siempre juego Con lo que más lento Rapidez Lento Rapidez Siempre juego Con estos estándares Bien Y seguimos acá Con los cortes Con los mismos estos Ya cuando la música Va alentándose Yo también voy Tranquilizándome Con los efectos Y doy más suavidad En los clips Y eso es todo Un dato muy interesante También es que Uso bastantes Marcadores Los selecciono Por colores Algunos muy importantes Otros que necesitan Más de mi cuidado Y así voy analizando Todos estos estándares ¿Cómo se trae un marcador? Solamente con la letra M Fácil Estándar Y al final Selecciono desde acá Con la I Y hasta acá Con la Ola Que voy a reendrezar Bien No se olviden De seguir en mis redes Y así de hacer más grande Esta comunidad De cineastas Más seren edición Sernos más profesionales La verdad Lo apreciaría mucho Ya saben Que me ayudan muchísimo Compartiendo Este video En sus redes sociales Y dejen su comentario De que otro tutorial Quisieran que haga Sobre edición Si quieren que siga Haciendo datos análisis Otros tutoriales Efectos Transiciones cool Un flujo de trabajo Más rápido Más sencillo Y si quieren un saludo También lo pueden hacer Obviamente Solamente escribiendo Abajos en los comentarios Y dejando su buen like Bueno Nuevamente Ha sido un placer Estar con ustedes Me despido Hasta la próxima Mua Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo